El exjugador de fútbol Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto se encuentran bajo custodia policial en un hotel de las afueras de Asunción hasta que la fiscalía decida si procede a la detención de ambos por presuntamente ingresar a Paraguay con documentos falsos. En el operativo la policía arrestó a un ciudadano brasileño que se encontraba con los hermanos en el hotel en la ciudad de Lambaré. Los entes de seguridad advirtieron que en la habitación donde se alojan los dos hermanos se incautaron dos pasaportes paraguayos a nombre de Ronaldo de Asís Moreira y Roberto de Asís Moreira. La Policía Nacional emitió una orden de arresto a Ronaldinho tras recibir información de las autoridades de migración de que habría entrado en el Aeropuerto Internacional de Asunción con documentos adulterados. Tras ello se produjo el registro por parte de agentes fiscales y de la Policía Nacional de la Habitación del Hotel. De acuerdo con la fiscalía, los dos hermanos declararon que fueron a Asunción invitados por Nelson Velotti, dueño del Casino Il Palazzo.